Bienvenida mi queridas arañitas y tarántulos a tu canal favorito Aprende y Emprende con Fabi. Ya estoy por comenzar una nueva clase. Si has visto todas las clases y estás inscrita en nuestro curso, no olvides compartir esta información con tus familiares, en tus redes sociales y en todos lados para que también aprendan y emprendan con sus propias manos. Recuerda que si quieres hacerme feliz a mí, regálame un me gusta, también suscríbete y activa la campanita. Hoy tenemos un diseño fantástico y muy fácil, así que presta atención y mira el video hasta el final. Aquí tenemos hilo cola de rata, uno de 70 centímetros y dos de 80 centímetros. El de 70 centímetros sabes bien que será nuestro hilo central, por eso debemos realizar un nudo simple aquí en la punta. Un nudo sencillo, que con la ayuda de nuestros dedos empujaremos hacia la punta y apretamos muy muy bien. Luego el hilo que nos sobre debemos cortarlo y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Así. Listo. Y ahora vamos a sellar. Aquí estamos realizando un segundo nudo. Este segundo nudo debe tener una separación de 6 centímetros. Por acá está perfecto y saben que de nudo a nudo son 6 centímetros. Listo. Vamos a cortar la mitad de este hilo central y vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho. Para poderlo tensar y apoyarnos en nuestra carpeta. Así que lo voy a colocar acá arriba con la carpeta de gancho. Y en la parte de abajo puedo utilizar cualquier tipo de gancho que tengas disponible. Colocarlo en la parte de abajo de la carpeta y así tensarlo muy muy bien. Listo. Perfecto. Ahora vamos a utilizar los dos hilos de 80 centímetros. Yo utilizaré el color negro y el color lila. Pero por supuesto tú puedes hacer la combinación que más te guste. Aquí voy a encarar los hilos para poder unirlos. Miren que voy a quemar muy muy bien las puntas. Cuando vea que están aguaditas las dos. Luego voy a unirla. Espero un poquito y luego con mi dedo voy a rodearlo de esta forma rápido. Sin quedarnos pegados porque podemos quemarnos. Así que con pequeños toques rápidos damos vuelta. Listo. Ahora vamos a colocar este hilo en la parte de abajo del hilo central para que no se vea el pegue. Listo. Ahora vamos a comenzar con el hilo de la derecha. Pasará por encima del hilo central y entrará por el medio de estos dos. Miren. Así. De la derecha hacia la izquierda. El de la izquierda hará lo mismo. Pasará por el medio hacia la derecha pero saldrá por este agujerito. Listo. Así es de simple. Vamos a apretar muy bien. Siempre percatando de que el pegue quede en la parte de atrás. Así. Vamos a repetir. Siempre comenzamos con el mismo color. Yo voy a comenzar con el color lila. Pasa por el medio hacia la izquierda. Este pasa por el medio hacia la izquierda pero sale por este agujerito. El lila hacia la derecha y el negro hacia la izquierda. Apretamos. Subimos. Siempre comenzamos con el color lila. Pasa por el medio hacia la izquierda. Este negro pasa por el medio hacia la derecha. Así. Apretamos. Y de esta forma ya se está viendo nuestro nudo. Vamos a seguir haciéndolo. El lila pasa por el medio hacia la derecha y el negro hacia la izquierda. Sale por el agujerito del lila y apretamos hacia arriba. Es muy fácil de hacerlo y es de forma repetida. Es muy parecido al nudo plano pero debemos pasar por el medio del hilo central. Así. Si quieres seguir aprendiendo nuevos diseños, nuevos tejidos para tu emprendimiento, te invito a participar en nuestro curso gratuito. Solo debes enviarme a nuestro WhatsApp y así disfrutar este maravilloso curso gratis donde tendrás una guía para poder emprender. Aprender y emprender en tu propio negocio. Aprovecha. Es tu oportunidad de poder realizar tus propios diseños. Aquí seguimos realizando este diseño. Miren. Pasamos por el medio hacia la izquierda. Pasamos por el medio hacia la derecha. Y sacamos por este agujerito. Y apretamos muy bien hacia arriba. Se observa muy bien. El hilo que se cruza siempre pasa por encima del hilo central y entra por el medio. Recuerde que no debe pasarlo por debajo, sino por encima del hilo central. Luego este negro pasa por este agujerito y seguimos apretando. No olvides suscribirte y activar la campanita. En este canal subimos dos videos diarios. Videos y clases que te ayudarán a aprender muchísimo. Así que para que no te pierdas ninguna de nuestras clases. Es muy importante que tengas suscrito en nuestro canal y activa la campanita con la opción todas. ¿Listo? Miren como estamos haciendo súper rápido este diseño y ya se está viendo nuestro maravilloso tejido. Lo mejor de esta hermosa pulsera, que en la parte delantera podemos ver un tejido totalmente diferente. Y en la parte de atrás un tejido también muy hermoso. Y ustedes pueden escoger el que más les guste. O tener esta hermosa pulsera de forma reversible. Así puedes hacer tu presentación. Mira lo lindo que queda. No olvides que también puedes seguirme en Instagram en variedades hermosas. Y así también ver todos los diseños increíbles que puedes hacer para tu emprendimiento. Y también cómo puedes realizar tus diseños para poder generar dinero con tus manos. Así vamos a repetir el procedimiento hasta tener el largo que queremos. Observa muy bien. Siempre, siempre comenzamos con el color lila. Comenzamos con el color lila. El negro por encima del lila pasa por el medio y sale por este agujerito. Así vamos a realizarlo hasta llegar al final de nuestra pulsera. Mientras realizamos este diseño, me gustaría enviarle saludo a una de nuestras queridas arañitas. A Viola Elisabeta. Mi querida Elisabeta, un beso grandote y un gran abrazo. Este diseño te lo he dedicado a ti. Espero que te guste muchísimo mi querida arañita Viola Elisabeta. Aquí como ves es reversible. Y queda fantástico. Los hilos que nos sobren acá, vamos a cortarlo y a sellarlo. A mí me encantan los colores de esta forma, cómo se ven y el tejido queda fantástico. Me encantaría saber qué te parece a ti. Por eso te animo a dejar en los comentarios qué te pareció el diseño. También para mis queridas arañitas es muy importante que en los comentarios vean su asistencia. Recuerden que lo puedes realizar con los colores que más te gusten. Y si te ha gustado esta técnica, por favor regálame una manita arriba, un me gusta. Para mí es muy importante. Aquí voy a realizar un nudo simple para llevarlo hacia el tejido. Así como hicimos al principio. Lo llevamos bien pegadito hacia el tejido. Y luego realizamos un segundo nudo simple, dejando la separación de 6 centímetros como lo hicimos al principio. Así. Recuerden que tenemos un nuevo sitio en nuestra página de Facebook, Academia de Macramé con Fabi. Es un nuevo espacio para ustedes. Para mostrar sus increíbles trabajos, también puedan aprender nuevos diseños. Y muy pronto realizaremos en vivo en esta hermosa página, Academia de Macramé con Fabi. Así que anímate y acompáñanos para que disfrutes de nuevos diseños en este hermoso espacio. Puedes buscar en Facebook, Academia de Macramé con Fabi y encontrarás este hermoso espacio. Aquí con una hebra independiente, puede ser de 20 centímetros, doblamos la punta y el hilo más largo empezará a rodear todos los hilos de nuestra pulsera. De esta forma. Si observa, son dos cosas que debes prestar atención al hacer este nudo. Primero a cada vuelta apretar muy bien y colocar cada una de las vueltas una al lado de la otra. Al terminar pasaremos nuestro hilo por este bucle, de abajo hacia arriba, lo acomodamos hacia un lado, alamos el otro extremo para cerrar el bucle. Apretamos muy bien los hilos y ahora podemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Sin quemar los hilos de nuestra pulsera, así que lo debemos hacer con mucho cuidado. Listo, listo, perfecto. Sellamos, ahora de este lado haremos lo mismo. Muy bien. Quedó perfecto. Vamos a ver si desliza perfectamente. A mí me ha encantado el resultado, pero me gustaría saber qué te pareció a ti, así que ánimo, deja tu comentario aquí en la parte de abajo de este video. Mira este hermoso diseño. Se ve fantástico. No olvides dejar manita arriba, suscribirte y activar la campanita. Son pasos muy importantes. Y quédate hasta el final del video donde encontrarás la información para disfrutar de este maravilloso curso que es gratis. Nos vemos en una próxima clase.